Este video es patrocinado por UniWelt México. Las técnicas de soldadura autógena de plata cobre-cobre parecen sencillas. Un soplete con boquilla portátil puede ser suficiente para fundir ambos metales. Sin embargo, en la refrigeración hay consecuencias de una mala soldadura que ponen en riesgo los filtros, capilares, aceites y otros componentes. Lo que sucede en una soldadura mal realizada te sorprenderá y seguro vas a cambiar de técnica. Mi nombre es Moise Stammer y este es nuestro día de taller. Un proceso de soldadura lleva consigo otro proceso parásito llamado redox, también llamado de óxido reducción. En este proceso el oxígeno reacciona directamente con los metales formando óxido de cobre y se desprende de él en una forma de cascarilla en el exterior del tubo que es inofensiva. Sin embargo, en el interior son sólidos indeseables. Pero, ¿cómo luce y cómo evitarlo? Vamos para el taller. Para la siguiente prueba utilizaremos este kit de herramientas que nos enviaron nuestros amigos de UniWelt México. Discúlpame si se encuentran un poco rayadas, pero es que ya tengo meses utilizándolas. Recuerden que en este canal no utilizaremos ninguna herramienta que no hayamos probado antes. Y el kit incluye lo siguiente. Desarmador de 6 puntas Cortatubo de 1 octavo a 1 pulgada Manómetros con manguera Bomba de vacío de 6 CFM de 12 etapas Vacuómetro digital Extractor de válvulas de pivote Y un kit de soldadura que incluye los tanques Manómetros reguladores Mangueras Boquillas de corte Boquillas de soldar Y boquilla de gancho con 5 llamas Un ligero soporte de transporte Lentes Y hasta encendedor de chispa Básicamente todo lo que necesitas para soldar Todos los códigos de producto estarán en la descripción de este video Si algo te gusta y lo quieres para ti Y esto es lo que haremos hoy Para este experimento utilizaremos 16 trozos de tubo de cobre de 1 cuarto de pulgada Cortados con nuestro cortatubos Y después expandidos Una varilla de soldadura de plata al 5% Y una válvula de servicio de 1 cuarto Utilizaremos también nitrógeno Antes de soldar debemos retirar el núcleo O bus o pivote o como le llames en tu región Para evitar dañarla Para eso utilizaremos la herramienta adecuada Después soldaremos con nuestro kit de soldadura Esta vez utilizaremos nuestra boquilla de gancho Y usaremos las siguientes técnicas En la primera válvula de servicio Soldaremos utilizando nitrógeno 8 soldaduras Que es el promedio de soldaduras En un sistema de refrigeración doméstica En la siguiente Soldaremos el mismo número de tubos Pero lo haremos como en el barrio Sin nitrógeno Pero con la misma flama Para evitar cambios Después de esperar a que enfríe Utilizaremos esta botella llena de agua Sabemos que esto no se hace en refrigeración Pero lo haremos con el fin de hacer pruebas Y estos son los resultados Hagamos correr agua a través del tubo soldado Con nitrógeno Y vemos el agua que sale al final Y veamos que sale completamente limpia Ahora veamos que sucede con la tubería del barrio Y veamos este resultado Cantidades enormes de carbonización ¿Puedes verlo? Estos son solo 8 soldaduras Y en tubos angostos Imagina con tubos de diámetros mayores Es cierto que en algunos sistemas de refrigeración Cuentan con filtros de piedra Que pueden retener partículas Sin embargo Muchas de ellas se irán en el aceite Hasta el compresor Y las consecuencias en el sistema Serán irreparables En estas imágenes podemos ver la razón Y ahora la pregunta es para ti ¿Cuál de estas soldaduras se parece más a las que tú haces? ¿Aceptas el reto de etiquetarme en Instagram o Facebook Dos soldaduras hechas por ti? No dejen de seguir a Uniwell en todas sus redes sociales Y nos vemos en nuestro próximo día de taller ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!